Y eso es cierto, eso es cierto. Va a tener que currarse cómo volver al escenario y a ver qué stage escoge cada jugador en su partida en el que te va a coger o qué banea cada uno, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí está gran parte de lo que viene a ser el neutral, ya si hay que hacer más. Y sí, señor, se viene, se viene partida, se viene partidaza, ¿eh? Ya, ya, ya. Ven a ver cómo vamos. Molo versus Santo GTZ va a empezar la partida Palutena contra Falcon, 0% cada jugador y empieza y let's go, ¡vamos! El deir de Santo, que ya va a salir con un 31%, lo buscaba offstage. El deir de Molo, que era bueno, pero no impactaba el de Til de Palutena, que lo obliga a quedar a salir fuera del escenario y de momento, como hemos comentado, exclusivo. Ya, ya, ya. Empezaron yendo a todo meter, sin pensar por ciento, 18% y con menos de 20 segundos. Este partido creo que va a ser un partido con otro país, o sea, la verdad, 15, y esta velocidad. Sí, una matcha explosiva, bueno, el mixtar por parte de Molo, atención que no consiguió dejar, pero el side y sí llega. Y bien, de momento, 79-66, ¿eh? Estamos en una situación ahí, ¡uy! No logra agarrarle y le punishé con el side y el mixtar por parte de Molo. Lo buscaba el side y Molo, atención que se va a recuperar sin problemas, pero el Santo ejerce muy buena presión en el borde. El cap es bueno, le tira con fail, fuera del escenario, tiene que volver. ¡Molo lo aquí! ¡Sí, señor! Lo obliga, lo hemos dicho, Santo offstage. Es muy bueno, es una de sus ventajas. El borde es increíble y se ha llevado a la vida de Molo en menos de un minuto de partida. Es que al final, ese es el problema que tiene Captain Falcon en este matchup. Es simplemente el recovery. Si le deja que destaque el escenario, va a sufrir. No es como Mario, no es Jigglypuff, no tiene el recovery que quiera. Tiene dos opciones, que las puede intentar hacer un poco de mix-up, pero al final, ¿sabes? Uy, no me ha dado eso, de momento el malagueño está muy enchufado, side y se va a llevar la vida de Falcon. Dos stock de ventaja para Santo, 99-0. Atención, que la ventaja que saca este jugador es increíble, el side y que impacta, el nir que llega. Cuidado con Molo, que hace muy buena presión fuera del escenario. Atención al ledge trapping y tú, ¿cómo crees que va a ser desarrollado la partida? Porque Molo tiene que jugar muy paciente. Ya, 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 no solamente eso, yo diría también que tiene que, primero, tiene que escucharle este paso para empezar. El otro creo que va a tener que quitarse un poco el chip de la cabeza, que es un jugador que le gusta mucho. Uy, muy bien hecho, ahí. Sí, señor, sí, señor. El back-pron. Él es un jugador que le gusta mucho hacer spikes y cosas así. Y este es un partido que creo que irá por cosas así, no le va a venir bien para nada. Sí, señor, cuidado con el santo que empieza con las travesuras, lo que buscaba ahí el mix-up, intentando leer la dirección a la que Molo iba. El backer que es bueno, que impacta, cuidado con las plataformas. Atención al apes, más, casi. Logra conectarse el two-frame, le ha saldado la vida. Sí, señor, casi, casi impactaba al de Til, que se estiraba, no lo hacía bien tanto, pero se la va a llevar, sí, señor. Primera partida, Dan Throwbacker, un clásico, ¿no?, de los jugadores de Palutena. Se la va a llevar el santo GTZ, esa palo que lleva saliendo en la Winstreet muchísimas horas de torneo. Y a ver cómo plantea Molo la segunda pregunta, o sea, pregunta, perdón, la segunda partida, ¿a dónde va? ¿Qué este enero escoge? ¿Qué van a banear de momento? Ha sido Carlos, ¿no? No sé. Tienen muchas más opciones. Sí, creo que ha sido. En este partido, sinceramente, yo diría, le viene mucho mejor a Roblox, porque a mí es el rey más pequeño. Sí, puede ser por la presión, sí. O sea, a mí es que Falcón es muy rápido, finalmente ha sido Carlos, empieza la partida ya de manera frenética, el Neutral B, que hace 13, el primer hit del Neir, que impacta a 24, santo, gestiendo presión en el borde del mapa, Molo, que intenta salir, el side B, que no impacta, otro grab y un fail, y 41%, 10 segundos de partida, santo madre mía. ¡Santo madre mía, vaya Spike, 15 segundos de partida, lo que acaba de hacer! Molo que es un jugador que se engancha muy rápido y te puede sacar una stock si te descuidas, así que yo creo que tampoco hay que saltar alarmas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado aquí, estamos empezando mal, y si quiere salir de esta por encima, va a tener que cambiar por completo la mentalidad que tiene. O va a tener que jugar más defensivo, o va a tener que jugar mucho más agresivo, y que esto se lo hace siendo muy difícil y muy agresivo en esta situación. Sí, es un jugador que te obliga a estar enganchado en todo momento, no te deja un rato libre, un hueco. Un jugador que tiene mucho que demostrar fuera de Boscadi también, porque Boscadi ya lo está haciendo. Hay Molo que intentaba encajar ese ya, pero no la hacía el escudo de Parutena, que está más roto de bueno, ya ni hablar, ¿no? El side B, buena lectura. Ya. ¿Qué crees que es lo mejor de la partida, o qué puede hacer Molo para intentar recuperar, ¿no? Esta stock. Es que, que, si quiere recuperarse de, si quiere recuperarse bien, va a tener que quitarle los stocks, o le va a tener que lograr meter un milagro, un spike, o va a tener que, no sé, que la sueta que se lo come también. Si se lo ha llevado aún así, tiene Molo dos partidas por delante, aunque vaya a 0-2, yo, por lo menos, el voto de confianza que le doy a Molo es que sabe muy bien qué hace su personaje, lo tiene estudiado a la perfección, y los mix-ups y las techs que tiene con Falcon son exquisitas, ¿eh? Ya, pero no estamos viendo nada de eso. Ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, lo que le sale, yo creo que se está enfocando mucho en los specials, el side B, el up B, el down B, cosas así, que sí, le viene útil, le sale bien, pero es que, en la que tiene todo eso, ¿verdad que es largo? Y se está enfocando Santos de eso, que al final, eso es lo que le está dando la oportunidad a Santos, de verdad, meterle todo el porcentaje y quitarle los stocks. Sí, señor, los up B de Molo que llegan, 144, Palutena ya se encuentra en zona de peligro desde hace tiempo, el up B que no conseguía conectar el Santos que lo castiga muy bien, ese grab que llega al Nate por parte de Molo, que impide que Palutena se acerque más 71, 148 se la lleva. También he hecho ahí con el down B, que le logra terminar quitando ese stock por haber sacado el escudo un poco temprano ahí. ¡Chuy, cuidado! No logran conectar, y el ataque a Ramping no logró. Uy, el carry muy bien hecho ahí de parte de Molo. Uy, el extra bien del santo, casi se lo llevaba, 116 pal con zona de peligro, el grab que muy fea, castigo de Molo, no llega finalmente. Ya, no logra hacer ahí como, pero bueno. Se va acercando la hora del destino final, 138, ha muerto Molo, se la lleva Santo 2-0 para el jugador de Palutena, y yo creo que Molo aún así la última vida ha encontrado esa manera, ¿no?, de que se realice un poco el tempo. El santo está como un poco enturbiando la partida, ¿no? Está saltando, está obligándolo a realizar fallos, que al fin y al cabo fuerza, que un jugador no juegue como quiere, ¿no? Yo creo que Santo condicionando en ese sentido es muy bueno, y bueno, recordamos que eso es winner final, ¿sí? Ya, creo que el problema es que el santo no le está dando la oportunidad de meterse en el subtempo. No, porque al final del día CatterSawker necesita tener un cierto tempo el suyo para poder jugar bien. El momento que no le dejas entrar en ese tempo, porque te sigues interrumpiendo cada vez que intenta hacer un combo o algo, o sea, no puede ser mucho. Termina como lo que estamos viendo, porque hace special, 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 intentando buscar algo y logra trabajar. Totalmente de acuerdo. Tercera partida, el santo GTZ contra Molo Winners Finals en este Splatter Smash. Y acá los de nuevo. Ya van dos. El nail de Palutena en el 0% es increíble. Ya, ya, es que te sube porcentajes altos casi que gratuitos. Sí, habría que encontrar la manera de que Molo consiga castigar el whip, ya que tiene que aprovechar la velocidad de Falcon. Así sabemos que es muy complicado, no siempre se puede. Atención al agarre que llegaba por parte de Molo. Sabemos que cuando te agarra empiezan las tramas, empiezan los sustos. El nail del santo que es bueno, pero hace drag down, le pega el down throw. Atención a la lectura, pero el dash attack pasa en el escudo. Sí, depende de Falcon que no llega y 105 Molo. Uy, muy bien hecho ahí con Spotlight. Intenta conectar algo y no logra encontrarlo. Está ahí comenzando a calentar. Pero ahora mismo Molo está intentando envolver un poco. Uy, buena lectura, ¿eh? Buena lectura, Tal y como decías, ya Molo empieza un poco a engrasar esa maquinaria tan tocha que tiene que se llama Capitán Falcon. Con atención. Bueno, bueno, pero el porcentaje ya se lo ha metido a santo. Uy, ¿quién que te puedo ir? Atención que puede llegar un aire palo, bien el primero. El segundo que va a ser un ferno, va a ser un héroe. ¡Uy, Molo! Al final, el spike, no logra conectarme. Al final, el spike a un personaje como Paletena es difícil. No sé por qué. Lo que tiene de verdad es el tu ferno. No tiene ninguna hip hop. Hasta que empiezan y para cuando aparezca y agarrarle. Y se te ha ido. ¡Vaya rodillita, madre mía, Molo! ¡Vaya rodillita! Y sí, sí, se ha llevado a la stock pronto, también te digo. No sé qué porcentaje estaba, no recuerdo, pero... La rodillita de Falcon siempre encaja bien, ¿eh? Ya, le estoy jugando fuera del escenario. Le está intentando mantener fuera del escenario a Paletena. Me parece bien, aunque... Uy, hay que tener cuidado ahí que no le haga el... ¡Ay! Me agarra con el otro. Lo ha captado bien, se lo han leído. Ya, ya, ya. Estaba bien donde iba a ir a su oponente y cero. Y así, no es el tomo, ya. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! El mixtap. Tengo conectar la rodilla, no logro conectarlo. Intenta hacer el spike, no logro conectarlo. ¡Uy! La buscaba, ¿eh? La buscaba y Molo. Esa pes más que roba bastante. 21% en el borde. Molo está en peligro. Santo en el leg strapping. Es muy bueno. El spike, mucho cuidado, que no logra. ¡Uy! Está, está... Está, está... La verdad, los dos bien, bien cerca. Parece que está. Uy, muy bien. Muy bien. Y esta ahí de parte de Molo. Usa el wall jump para poder recuperarse. 97% que ya se encuentra. Mola, atención, que impacta el spike. Y vienen los mix-up. 87 palutina en la partida. Está difícil, pero nada es imposible. Y... Sobrevive. Muy bien hecho ahí. Gracias a Carlos. Se ha hecho un escenario con el grande. Y el día ahí bueno que ha hecho también. Gracias a los días. He intentado agarrar y cuenta a un bing. No logro conectarlo. Tiene que tener mucho cuidado aquí. ¡Uy! Santo viene a por la vida de él. No lo quiere darle la oportunidad de recuperarse. Tiene que tener mucho cuidado. ¡Ay! La guerra. Vamos a ver si logra hacer algo aquí. ¿Incierta? ¡Ay! La guerra. ¡Te la lleva! Se la ha llevado. Muy buena partida por parte de Molo. A pesar de que ha sido un 0-3. No sé. Es muy difícil jugar contra Palutena. Haciendo capitán Falcón. Y aún así todavía queda... La loser final. Ya, ya, ya. Todavía falta el... Voy a pack. Todavía faltan losers y... Y todavía...